Y comenzamos nuestro día en Arabia Saudita, aquí estoy con Andrew que es mi guía, Andrew nos va a llevar a conocer el verdadero monte de Sinaí, fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos y aquí está en la parte de ahí atrás, esa montaña que se ve por allá y no sé si la alcanzan a ver Aquí vengo con Claudia, lista para subir, aproximadamente son de 4 a 5 horas dice el hombre aquí Para subir allá, créanme que solo no puede, usted necesita un guía, usted necesita una persona que lo traiga por acá Yo les voy a dejar la información de Andrew en la parte de abajo de los comentarios para cuando usted venga, si se anima a venir a Arabia Saudita, que créanme que es un lugar increíble Vengan por acá y lo contacten a él porque les ayuda con absolutamente todo Aquí hay diferentes cosas que créanme que esta es la parte verdadera Aquí está el altar de Moisés en la parte de abajo Aquí también está donde hicieron el altar del becerro de oro Y también están los 12 pilares que todos son mencionados en la Biblia Y ahora vamos a ver A la Cueva Elías que está allá en la parte de arriba Va a sonar así cansado casi todo el camino Ahí traemos comidita Claudia se exageró en la comida, trae carne, trae pollo Pero bueno, nos dijeron que no más frutica Así que comienza esta aventura en Arabia Saudita Con el mejor guía turística de acá De Saudi, Andrew Vamos a ir Estamos casi ahí Estamos casi ahí Estamos ahí, sí Esa parte que ustedes ven acá Eso que estamos cruzando en ese momento Aparece en la Biblia Como que de la montaña De la parte de la montaña Bajaba un yacimiento Y esto como ustedes pueden ver aquí Ahí se ve la montañita El espacio ahí Por aquí bajaba el yacimiento En ese momento ya vamos a llegar Ya casi vamos a llegar Al altar de Moisés Y la parte donde están Los doce pilares Que representan las doce tribus Y van a ver como todo está encladito Y como va todo encajando Allá arriba, allá arriba Queda la Cueva Elías Pero esa no la vamos a hacer porque La verdad no nos dio el tiempo Y me dijeron que era un poquito más inclinada la subida En la Biblia dice Que al lado del altar de Moisés Que es el que queda allá abajo Yo sé que ustedes lo pueden ver desde acá Al lado del altar de Moisés Iba a pasar un pequeño yacimiento Un pequeño sprint Y ahí está el sprint Ahí está el altar Y ahí están las doce pilares Y si ustedes pudieran ver Que también creo que les voy a dejar una imagen Aquí arriba Queda la Cueva Elías Y también hay una piedra partida en la mitad Que cuando Moisés le dijo a Dios Que lo quería conocer Moisés se hizo en la mitad de esa piedra Y Dios le pasó por encima Y le vio la espalda Porque no lo podía ver de frente Ya casi vamos a llegar Al otro lado de esta montaña Que es la parte donde Los 70 ancianos Cenaron o comieron con Dios En esa parte de la montaña Allí hay una parte plana totalmente Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Y vean esta vista tan espectacular que tengo Para que se den una idea Más o menos de donde yo estoy ¿Cómo está usted Claudita? ¿Tiras la toalla? No ¿No tiras la toalla? Quiero decirle que vayan y se suscriban al canal de ella También se suscriban al canal de Andrew Cuando ustedes llegan aquí a Arabia Saudita No vayan a pensar que ustedes encuentran gente en la calle Ofreciendo un tour Esto no lo hace nadie por aquí Absolutamente nadie Aquí nadie ofrece nada Y especialmente que todo el mundo te habla en árabe O sea Es súper difícil No es fácil Si no hubiera sido por él O sea no hubiera llegado Para nada Porque hay partes donde el GPS te dice que Las cosas están Vamos a decir Aquí Y tú crees que hay una carretera Que te llega Por ejemplo esa carretera que pasa allá abajo Allá abajo pasa una carretera Y el GPS te dice que El lugar de Moisés queda allá Y tú llegas ahí y no encuentras absolutamente nada Que fue lo que me pasó a mí la vez pasada Llegué y yo dije Pero yo qué hago acá Si no voy a encontrar nada Entonces Muy importante que se encuentren un guía Pero hagan todo con reserva Aquí no lo van a encontrar Vean esa subida No crean que esto es planito Así como estoy enfocando la cámara Así mismo Eso que ustedes ven allá Entre estas dos montañas Ahí era donde acamparon los hebreos Durante 11 meses Y acá atrás Ese pico de allá atrás Allá que ustedes ven negro en la parte de arriba Ese es el monte de Sinaí ¿Por qué se ve negro? Y porque es una prueba de que esto Aparte de lo que les mostré abajo De que esta es la montaña Donde recibió Moisés los diez mandamientos Por la simple y sencilla razón De que ustedes ven el pico Como quemado Si tú quiebras una piedra La piedra por dentro No es de ese mismo color Es de este color así Vamos a decir rosadito Eso quiere decir que Dios estuvo ahí Porque él se apareció en forma de fuego Y es increíble Que allá abajo Este el altar del becerro de oro Ellos comenzaron a adorar Ese becerro ¿Por qué? Porque le dijeron al hermano de Moisés Bueno Aquí tu Dios Nos ha dejado solo Moisés se subió por allá Y no ha llegado todavía Porque él duró 40 días y 40 noches Así que necesitamos adorar a alguien Y como ellos venían escapando Del pueblo egipcio Ellos venían con creencias Algunos de ellos también eran egipcios Venían con creencias de adorar Que si vacas Que si animales Cosas así Entonces El hermano de Moisés Les pidió el oro a todos Y de eso Hicieron el becerro de oro Y eso que ustedes ven Allí en la parte de abajo Fue donde Moisés Aarón Nadat Y Abiu Y los 70 ancianos Vieron al Dios de Israel En la parte de abajo Se veía Un embaldosado Se puede decir Como zafiro Así azulito Como el cielo Y aquí fue donde Vieron al Dios de Israel Y bebieron Y comieron con él Jehová a Dios Se le apareció a Moisés En forma de fuego En un arbusto Este se está consumiendo Pero en el que se apareció Jehová No era la misma forma Seguía intacto Lo único que se veía el fuego Y ahí fue donde Le dijo Que fuera a la parte de Egipto A rescatar A ayudar a liberar Los hebreos Ahí fue donde Moisés fue hacia esa parte Y habló con el faraón Y el faraón No lo escuchaba Porque decía Que el Dios que él tenía Era un Dios falso Y por eso fue Que Jehová Le envió Las 10 plagas Al pueblo de Egipto Y por eso Al final Los dejó ir Historias que va uno Contando durante el camino Mientras llegamos a la cima ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo? Para llegar allí Tengo una y media hora Aproximadamente 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 La historia continúa Caminemos Una de las cosas Que yo le quería mostrar Es que estas piedras Por debajo Son de este color Cuando tú las volteas Son negras ¿Qué otra idea Ustedes pueden tener De esto? Por debajo Son de ese color Que no puedo más Y por encima Son negras Acuérdense Que Dios aparece Como fuego Y acá arriba Estuvo Moisés En lo más alto De esta colina Durante 40 días Y 40 noches Y me voy a llevar Unas piedritas De estas Para la casa de recuerdo Porque le voy a llevar A mis niñas Un recuerdo Y me lo voy a llevar yo También De que me vine por acá Con mi esposa Claudia Guerreando ella Conmigo Al lado Siempre al lado mío Gracias por creer en mí Porque yo siempre Le estaba diciendo a ella Que este lugar existía Que este era mi sueño Venir hasta acá Venir a mostrarle al mundo Que las cosas Que hice en la Biblia Vuelvo y lo repito No son historias De ciencia ficción Yo siento algo En mi corazón Que me dice Que yo tengo que transmitir Esto al mundo Tengo que transmitir Y despertar de pronto Los ojos de muchas personas Que están ciegas Y no creen Absolutamente en nada Yo no voy a decir Que yo soy 100% El perfecto Nada Porque el único perfecto Era Jesucristo Pero tengo una idea Y créanme Que yo diariamente Trato de ser mejor persona Ante los ojos de Dios Y eso mismo Es lo que yo quiero Que hagan mis hijas Y si ustedes Escuchan este mensaje También ustedes lo pueden hacer Que más proponerse uno De seguir el ejemplo De Jesucristo Ser mejor persona Ante los ojos de Dios No estar peleando No llevarse de las cosas Del mundo De todo lo que ofrece El mundo ahora Que todo es legal Supuestamente Y que quieren que nuestros niños Se nos tuerzan Lamentablemente Se nos vayan por el camino Que no es Nada de eso Tenemos que enfocar A nuestros hijos Por el camino del bien No al alcohol No a las drogas No al homosexualismo Me da mucha pena Si llego a ofender a alguien Pero no Yo sé que Jehová Quiere que yo diga esto Y tenemos que llevar A nuestros hijos Por el camino del bien Así que el camino continúa Por ahí me voy a llevar Una piedrita Para algunos de ustedes Denle like Suscríbanse Y ahí miramos Quien se da cana Hay unas piedras Que ponen Como esa que está allá Que lo van guiando En el camino Pero más sin embargo Por mucho que haya piedritas Miren esa donde está En la mitad de la nada Mira el otro allí Mira el otro allá Entonces vamos a continuar Yo creo que nos falta Por ahí una media hora más Y llegamos a la cima Quisieras Vean donde estoy Qué cosa tan espectacular Claudia se me adelantó Se me fue por allá arriba Dijo que iba a ver Si llegaba a la cima Yo en realidad Me siento un poco cansado ya ¿Llegaste? Bueno ya dice que llegó Supuestamente Vamos a ver Si dice que llegó Me tiro la caminada Lo logramos Gracias Claudita Por darme el ánimo Porque ya por ahí Ya me estaba rindiendo Yo en realidad Pero ya Esta es la cima Y vamos a hacer Unos videitos Para TikTok Si yo pude subir acá Cualquiera puede Eso sí En sillas ruedas Es un poco más difícil Llegamos al pico De la montaña A lo más alto De la montaña Del monte Sinaí Aquí fue donde Jesús estuvo Durante 40 días Y 40 noches Esperando a que Dios Hablara con él Y lo dirigiera Y aquí fue donde Le dio los 10 mandamientos Y los primeros libros Del antiguo testamento Todo eso Nos lo subimos Es una subida grandísima Esto que viene acá Ustedes abajo De ahí salía un arroyo Un agua Un spring Que también está escrito En la Biblia Quiero decirle a ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos En este viaje Todavía nos faltan Muchísimas cosas Para hacer Vamos a ir a una parte Donde está Sodoma Y Gomorra Que Hay unas estructuras Que si tú las tocas Se pulverizan Y en esa parte Hay unos Hay unos hoyos Dentro de esos hoyos Hay unas bolas De azufre El azufre más puro Que hay sobre todo El planeta Tierra Así que no se pierdan De ese video Quiero decirle Muchísimas gracias Desde acá Gracias por ver este video Compártanle Muéstranle al mundo Que la Biblia es verdadera Compártan este video Para que la gente Se dé cuenta Que este lugar existe No saben la paz Que se siente en este lugar Es increíble O sea Es una calma O sea Estar aquí Te llena de felicidad Te regoza por dentro O sea Cuando paramos a descansar Ya casi llegando a la cima Le estaba diciendo a Luis Y yo Como se siente esa paz Lo que sientes acá O sea Es algo impresionante Y yo que casi no hablo Pero vea Me salen las palabras Así fluiditas Porque es en realidad Una paz interior Súper Súper linda O sea Me siento súper bien Aquí O sea Aquí se queda uno sentadito Y como que Ay Tenemos que bajar rápido Porque nos están esperando En la parte de abajo Bueno Acuérdense de seguir Los 10 mandamientos Que aquí fue donde Se recibieron Y sabemos que muchas veces Nos olvidamos de ellos Y acuérdense que Uno de los mandamientos Que tiene promesa Es honrar a padre y madre Es muy importante No dejen a los viejitos Por ahí solos Quieranlos Compartan con ellos Y nada Madrecita Por acá estoy Saleh Mohammed Everybody I'm here And Monsa And in Saudi I'm so happy La verdad que soy muy feliz Y bueno Muchísimas gracias Se les quiere Yo soy el Señor Tu Dios Quien te rescató De la tierra de Egipto Donde eras esclavo No tengas Ningún otro Dios Aparte de mí No te hagas Ninguna clase De ídolo Ni imagen De ninguna cosa Que está en los cielos En la tierra O en el mar No te inclines Ante ellos Ni les rindas culto Porque yo El Señor Tu Dios Soy Dios Celoso Quien no tolerará Que entregues Tu corazón A otros dioses Extiendo Los pecados De los padres Sobre sus hijos Toda la familia De los que me rechazan Queda afectada Hasta los hijos De la tercera Y la cuarta generación Pero derramo Amor inagotable Por mil generaciones Sobre los que me aman Y obedecen Mis mandatos No hagas mal uso Del nombre Del Señor Tu Dios El Señor No te dejará Sin castigos Si usas mal Su nombre Acuérdate De guardar El día de descanso Al mantenerlo santo Tienes seis días En la semana Para hacer tu trabajo Habitual Pero el séptimo día Es un día De descanso Y está dedicado Al Señor Tu Dios Ese día Ningún miembro De tu casa Hará trabajo Alguno Esto se refiere A ti A tus hijos E hijas A tus siervos Y siervas A tus animales Y también Incluye A los extranjeros Que vivan Entre ustedes Pues en seis días El Señor Hizo los cielos La tierra El mar Y todo lo que hay En ellos Pero el séptimo día Descansó Por eso El Señor Bendijo El día De descanso Y lo apartó Como un día Santo Honra A tu padre Y a tu madre Entonces Tendrás Una vida Larga Y plena En la tierra Que el Señor Tu Dios Te da No cometas Asesinato No cometas Adulterio No robes No des Falso Testimonio Contra tu prójimo No codicies La casa De tu prójimo No codicies La esposa De tu prójimo Ni su siervo Ni su sierva Ni su buey Ni su burro Ni ninguna otra cosa Que le pertenezca Ni su sierva Ni su sierva Ni su sierva Ni su sierva Ni su sierva